Siempre me preguntan de qué se trata el videojuego Ghost Stories de Jane 4 vidas un destino y saben qué ya no sé más bien quiero que me acompañen les voy a enseñar a vivir el juego vamos en este videojuego podrás jugar con cuatro personajes diferentes en cuatro mundos distintos nuestro primer personaje es Úrsula la maga el segundo personaje es Jack el científico el tercer personaje es Renata la artista y el cuarto personaje es Pierre el hacker junto a mi hijo de 11 años en este momento nos inscribimos en la convocatoria APSCO del Ministerio TIC y fuimos seleccionados acá en el valle de más de 300 y pico de proyectos y en empezamos a desarrollar un prototipo del primer videojuego con el que empezamos esto que fue Ghost Stories de Jane nosotros estamos muy agradecidos con el Ministerio TIC primero porque tiene estas convocatorias como APSCO que son convocatorias abiertas es una gran oportunidad de mostrarse más que ganar un premio es mostrarse y de poder hacer algo realmente excepcional para el país para mí es una aventura y estoy viviendo una aventura con cada proyecto que emprendo entonces es importante que defendamos eso tengan mucha perseverancia no descansen hasta que lo logren